Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Rivera y tengo más de 14 años dedicado a lo que me gusta tanto que es narrar al fútbol. Soy periodista y además padre, una niña hermosa que se llama Alicia, que junto a mi esposa y mi mamá llenan mi vida. Hola, mi nombre es Hilda Mason. Yo empecé a bailar ballet desde muy chica, pero con el pasar de los años fui haciendo otras cosas y quedé en el teatro musical, el cual amo. Yo amo estar en el escenario. Y fue como si este año me hubieran dicho, ¿querías bailar? Pues baila. Así es que estoy aquí en Dancing with the Stars, bailando con Roberto. Mira, para mí es un poquito difícil, no es fácil, nunca bailé, solamente yo creo que en lo de menudo, cuando lo hicieron aquí. Y es un poco complicado, ¿no? Creo que tengo una compañera que me ayuda mucho y trata siempre de explicarme para que salga aceptable. Hilda tiene mucha paciencia y me ayudó a Bucó y eso es importante, ¿no? Acuérdate que yo no sé de esto, brother. Yo estoy tratando de hacerlo mejor y vamos a hacerlo mejor. Él es muy exigente, es muy perfeccionista y es como echado para adelante. Entonces eso es lo que se necesita cuando alguien no es bailarín. Cuando te ponen en un programa así y es como que sabes que tienes que bailar y defenderte, aprenderte estos pasos raros, entonces él le mete las ganas que se necesitan para que aunque le salga mal en algún momento, él dice, ¿sabes qué? No, yo voy a hacerlo de vuelta. Estoy así bien sincero. No sé si la música va mal antes, nosotros me equivocamos. Estoy así sincero. Estoy aquí en la cepedo así, ¿eh? Si pasé el chechere, llegué hasta allá. No es que no sé en qué momento y siento que íbamos con la música y no sé por qué. Le digo, no. Él dice, pero si lo estoy haciendo, me lo acabas de decir. No, falta otra cosa. Así que en eso es un poquito testarudo, pero se deja guiar mucho, ¿verdad? Sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Rock, set. Un, dos. ¿Tres? No. ¿Qué pasó? Pues dije, haz lo que quieras, Hilda. ¿Sí? ¿Sí? Roberto e Hilda bailan Swing. Hilda bailan Swing. Hilda bailan Swing. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!